Joder, 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 hace un frío del carajo, cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo, aquí puntual a mi cita con las zapatillas de hacer deporte, que nadie se asuste de mi arte, de mi talento imperioso, que nadie se asuste de este cielo que ha venido hoy a acosarnos, que traigo los rizos puestos a la antigua usanza, para enroscarme en el tiempo de los sucesos, quiero deciros a todos que muchas gracias, las visualizaciones van subiendo, y eso es que algo hay bueno, cuántas personas hacen falta para cambiar el mundo, un millón, cien mil, una docena o dos, cuántas personas con un concepto claro, de lo que es vivir siendo honrado, este tiempo que pasé sin ti mi diosa, se me hizo eterno, por ello quiero recitarte esta prosa, en este invierno, estos cielos le sientan fatal a la cámara bola, se equivoca y los pinta el tuntún a su manera, me encanta salir a pasear a esta hora porque no hay casi nadie con quien me pueda encontrar, solo yo y mi soledad, con el fractal matemático perpetuo de cada roca, cada arbusto, cada mata o seto, en el vuelo de un pájaro, en el fractal que forman las nubes en mi cielo, en mi noche y cada realidad, quiero contarle al viento ahora, que venid a luchar, que no os quedéis sin las ganas, si lo que queréis es guerra, hacer lo que os venga en ganas. que ya sé, que ya sé, que ya sé, y me parece que es jueves día 9 de noviembre de 2017, tocaba taller de escritura creativa, que qué será del talento de mi invierno misterio, si más allá del tiempo que hace que sucumbo ante el estrépito de tu desnudez, me quedo callado, cada vez que te imagino doblegada en mi cama. Putos hijos de puta, iluminatis bastardos, que qué habéis pensado que venía regalado un mundo servido en bandeja como cualquier pendeja, mira que te cuento negro, mira que te vengo a contar, que en esta humanidad están todas las fichas jugadas de la partida de la realidad, solo si estás loco te puedes salvar, al margen del sistema viviendo en las lunas llenas, un marciano exitoso, un señor bondadoso. Las montañas a mi alrededor se van fraguando con el tiempo, y quisiera yo pensar que esto no es cierto, cuánto tiempo he de vivir en soledad, cuánto he de concorrer, que se me traba la rima fácil, que quise decir socorrer, socorrer el estigma de mi naturaleza, en esta tierra cóncava convexa, malditos seáis a pagar el ser que me estáis jodiendo la marrana, putas matriz de los cojones, con la tierra plana, haced lo que os dé la gana, pero dejadme a mi planeta que esté yo aquí con la fiesta, vienen tres coches de seguido, dos pasan para arriba, otros dos para abajo, cuando el grajo va abajo, hace un frío del carajo, quiero contarte que tengo mis manos heladas, pero que por dentro me calientan mis hadas, quiero contarte Dios en este clamor de aplausos y de ovaciones, que mereció la pena, tenerte siempre, y en mis canciones, bueno, un poquito fresquito hace, pero, pero bien, hoy me da una ducha esta mañana, y me llamaban los rizos, no?, me llamaba otra vez este algoritmo de probabilidades, no?, de mi cabeza, bueno chicos, ahora nos ponemos otra basecita, voy a ver si ando un poco, a por otra, a por ellos, los que son pocos y cobardes. Gracias. Gracias.